Increíble, increíble Sara, como estabas viendo, bueno pues a un mozo de espada. Y yo no sé Sara, si te has dado cuenta la de profesiones que tiene, un mozo de espada, la de cosas que hace. Pues mira, a mí me ha llamado muchísimo la atención Juan, porque yo que me la daba de entendida un poco en esto del toro, pensé que el papel del mozo de espada era mucho más sencillo, era la de acompañar al torero mientras se viste y en la plaza, pero no tenía ni idea de que también además se tenía que encargar de las habitaciones de la cuadrilla, en fin, de todo lo que hace. Es impresionante. El mozo de espada, para que nos entendamos, es producción, es chofer, es costurero, es lavandero en este caso, es confesor, porque también confiesa a los toreros, es absolutamente todo. Y nosotros estamos aquí porque, fíjate, están curando ahora mismo un toro, nos vamos a acercar. Francisco, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? Pues mire Juan, vamos a curar a un buey, que viene, esto es una garrocha, una jeringa de garrocha, que se llama. Madre mía, qué jeringa hay. Se carga, como veis, se tira para del émbolo, y ahora pues cargamos. ¿Qué le vais a poner? Finadines, porque este buey viene de zarzana mayor, de un encierro. Viene cojo, ¿no? Nos está dando unos golpes aquí. Muy cojo, entonces. Cuidado compañeros, sobre todo al acercarnos aquí, porque está sacando los pitones y en algún momento nos puede dar. Claro, esto lo que se le hace es que se le pincha, esto es un calmante, y le tranquiliza los nervios, se tranquiliza ahí también. Claro. Le quita el dolor. Bueno, la verdad es que ellos acusan mucho la tensión de estar metidos en un cajón de curas, en un mueco como este, ¿no? No, los bueyes míos están acostumbrados a meter el cajón. Lo que pasa es que hay bueyes que son más tranquilos que otros, pero bueno, esto lo que pasa es que el pobrecito viene jaspeado de los encierros. Pero tanto bueyes como toros, cualquier vez que entra aquí, la verdad es que es una tensión fuerte. Dime, Sara. Además de darle ese, de inyectarle ese tranquilizante, ese relajante muscular, luego, ¿qué cuidados va a tener que seguir para esa pata que tiene dañada? Bueno, pues él ahora mismo va a pincharle desde arriba, que quiero que lo veas, y primero le van a pinchar este tranquilizante, lo vas a ver, desde ahí, ahí está. Bueno, y luego, normalmente las zonas dañadas, según es, según la herida que tenga. Por ejemplo, Sara, si fuera una herida donde tuviera sangre, donde tuviera sangre, etc., bueno, pues sobre todo lo que es, bueno, le van a dar puerta. Cuidado, cuidado. Juan, que este va cabeceando. Cuidado, cuidado. Bueno, cabeceando y mirando. Mira, pues aquí hay que espantarlo. Sí que se nota el pobre que va cojeando. Ya, se le ve cojeando. Sí. Y la verdad es que cuando la herida, por ejemplo, la herida es que viene cojo, pero si fuera una herida en la que hubiera cornada, ¿cuál sería la forma de, bueno, pues de curarlo? Pues entonces lo que yo haría sería dormir, voy, le duermo, y entonces ya se tira al suelo. Ya se tira al suelo. Se tira al suelo, totalmente dormido, el animal no sufre en absoluto, y ya se le cura con nada. Bueno, Francisco, sigue trabajando, que te vemos súper liado. Y yo me gustaría hablar con la hija que venga para acá, porque esta es la ganadera, ¿eh? Mira, aquí la tienes, mira qué guapa es, Sara. Esa es la ganadera, pero si es muy joven. Pues es la hija de Francisco, y a mí que me encanta que la mujer tenga un papel importante dentro del mundo del toro, pues ella también. ¿Cómo se llama el que va a salir ahora? Él es Genaro. Genaro, y dice tu padre que hay cuidado con este. Pues sí. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a tener cuidado, muchas gracias. Hay que tener cuidado porque este sí que, pues ya embestido. Este nos ha dado más de un susto alguna vez, ¿no, Francisco? Bueno, pues Francisco nos avisaba que cuidado cuando saliera este animal. De momento hay que... Ese parece más grande que los otros, Juan, no sé. Sí, y además cuando le abre, él embiste, o sea que aquí, este ya sí directamente embiste. Francisco, ¿por qué hay que tener más cuidado con este? Cuéntame. Este, mira, este es un buella que tiene más cruces de bravo. Sí. Y este le suelo utilizar en encierros, donde va bastante gente, ¿no? Y donde la gente más o menos está acostumbrada a correr reses de contrapío, ¿no? Y aquí nos acaba de tirar un viaje. Aquí observáis cómo va a haber tirado un gañafón. Sí. Espera, a este le vamos a cortar un poquito los pitones para... Aquí es donde he tirado los gañafones, ¿no? Yo sí le llamamos aquí. Bueno, bueno, cuidado, cuidado. Mira, mira, mira cómo el animal embiste. Qué cerquita estamos ahora, si nos estamos sintiendo toreros hoy, de verdad, porque estamos muy cerquita, bueno, cuidado. Mira, yo no me pongo ahí ni aunque hubiese ocho barrotes y cajones como ese, así te lo digo. No, bueno, pues yo lo que quiero ahora es mostrarte, mientras Francisco sigue haciendo sus labores, explicarte lo que es el cajón de cura. Venga. Me gustaría que vinieramos por aquí, porque esta es por donde ha salido el animal. Bien, bueno, esto como verás tiene las dos cierres, tiene dos cierres, y desde aquí lo que haces normalmente a estos animales para que se arranquen, citarlos, llamarlos, para que vengan hacia adentro y poder encajonarlo. Por eso se llaman encajonamientos, por eso se llama este cajón de cura. Una vez que entraría aquí, ellos siguen trabajando, por detrás se le meten estos barrotes, me gustaría que los viéramos por aquí, por detrás se le meten estos barrotes que hay aquí, de madera en este caso. Para que no recule. Eso es, pero si sabes mucho de toros, ahora que dices que no. Para que no recule y para que el animal no se nos pierda. Y entonces, una vez que está aquí, normalmente otras veces se le metían también algún otro barrote delante, cuando son más pequeñitos, porque estos animales grandes quedan bastante metidos en el moco, pero cuando son más pequeños se pueden salir. Yo quiero que te quedes viendo esta imagen, esta imagen de estos animales, cómo se los cura, cómo se los afeita, y sobre todo, cómo en el campo, bueno, pues tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que hagamos, nos vamos a ir por la otra cara. La de trabajo que lleva, eh, Juan, el campo, el toro en el campo. La de trabajo que lleva el campo. Le voy a dar las gracias a Francisco, Francisco, muchas gracias por atendernos en tu casa, y te vamos a dejar que sigas trabajando, si él nos deja también, muchas gracias. Sí, venga Juan, un abrazo a todos, gracias por lo que estoy haciendo, eh. Bueno, bueno, pues que ya veis, tirando gañajones con esa imagen os dejo la cura de un animal, en este caso el aspectado reglamentario, que también es parte del mundo del toro. Sara, el mundo del toro en vivo, aunque creo, aunque creo que tenemos un animal, un protagonista importantísimo, Sara. Importante, Juan, porque justo el día que nosotros celebramos, el Día de Extremadura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues que, si yo te digo que en Utiel hay una cura de todos los que torea José María Manzanares y el CID, es muy interesante, pero si te digo que torea una de las figuras del toro más importantes de la historia, y sobre todo una gran persona, vamos a dejar el turno un momentito ahí, Francisco, no lo saques todavía, por favor, y es que estamos hablando de Juan Antonio Ruiz Espartaco, muy buenas tardes, maestro. Hola, muy buenas tardes.